Bueno, pues vamos a empezar con el 2 y como veis hay un desafío de la comunidad que podemos hacer que básicamente... Ah no, no, esto es lo que nos han dado. ¿Y qué nos han dado? Pues una cebra, como no, el animal, uno de los animales favoritos de Alan. Vale, pues para empezar vamos a ponerlo en pausa porque ya sabéis que aquí todo el tiempo que pasa nos consume dinero. Por lo cual lo que podemos hacer es ir planteando el 2. Si os acordáis en los anteriores directos... Esperaros que tengo aquí abiertos cositas que no... Alan Kawai, ya sabes mi nombre real. Vale. Pues bien, como decía, en anteriores directos lo que decidí era, como tenemos un sitio tan grandísimo como podéis ver aquí, pues decidí poner en cada esquina nuestro... Y no empezar como siempre que hacemos por aquí uno... o sea que vamos haciéndolo por en medio y después nos coge todo el lag y tal. Entonces he decidido directamente tirar hacia los laterales y poquito a poco ir uniéndolo en el centro. Yo creo que es una buena forma de empezar uno o otro para que no sea siempre de la misma forma. El suelo, yo quería ser que después sea nieve, pero yo por lo que veo no hay uno en sí que tenga todo lleno de nieve. O al menos a mí no me permiten cogerlo. No sé si es por ser en modo franquicia que no me lo permiten, pero bueno, pues ya está. He leído en una de las actualizaciones que puso... que ha puesto Planets 2. Agiluxo. Hazlos dar un paseo hasta el fondo de primeras. Tau Aeti. Ya llegué. Sí, como la otra vez, ¿verdad? En el dezo anterior, antes de cerrarlo, sí que hice eso. Vamos a hacer una cosita. Voy a comprobar que todo vaya bien. Vale. Buenas, Tau. Vale. De primera, sería una buena idea directamente que entraran hasta el fondo, pero el único malo es que solamente tengo 40.000. Entonces, como solo tengo 40.000, pues no me puedo permitir... La atuzación de animales marinos. Esto. No, yo de animales marinos no he leído nada, ¿vale? O sea, he buscado un poquito de información y realmente a mí no me pone nada de animales marinos, por lo cual supongo que a lo mejor es un rumor o algo así, pero no lo he encontrado. Lo mismo sí que sale en un futuro, pero no he encontrado nada ni en la página web ni nada de ellos. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir planteándolo y en esta ocasión, como ya os he dicho, vamos a tirar hacia la esquina. No quiero que sea nada más entrar, tirar, o sea, tirar hacia la esquina. Por lo cual vamos a hacerlo tanto por aquí, como por este lado de aquí. Vamos a... Vale, pues estaremos atentos a esa actualización. Yo sí lo que he leído es que han intentado corregir algunos errores, como por ejemplo lo que me pasaba a mí de no tener la barrera. Ahora que puedo estar en directo, mi internet está fallando. Zaua Eiti. Vale. Qué mala suerte. No os preocupéis, lo de menos ahora mismo son los suscriptores. Vamos a sentarnos si queréis en el juego y ya más adelante nos pedimos suscriptores y tal. Pero vamos a intentar hacer un poquito lo que nos gusta a todos, que es ir creando estos nuevos animales. Vale, lo que yo he pensado, como decía, era tirar hacia la esquina, por lo cual no están totalmente simétricos, pero no pasa nada. Vamos a ir poniéndolo por aquí. No, no lo es. Si fuese albina te lo pone directamente, como el bisonte. Vale. Pues venimos por aquí. Vamos a poner un camino para trabajadores, que en este caso lo vamos a poner casi justo al entrar, porque ya sabéis que necesitamos ese centro de intercambio, que sin él no podemos hacer absolutamente nada, y separarlo un poquito del camino principal, porque si no nos penaliza y no podemos hacer gran cosa, porque se ponen como tristes los visitantes. Vale. Vamos a poner sobre todo la de intercambios, que es la que más nos interesa. Sería aquí, buscamos la de intercambio. Vamos a hacer una cosita. Como estamos estrenando, digamos, el nuevo DLC, el DLC del paquete acuático, vamos a poner que... Alan, deja, avanza un poco el vídeo, porque si no, no nos va a dar tiempo a hacer gran cosa. Vamos a poner el centro de intercambio, ¿vale? En este caso, como os estaba diciendo, vamos a poner el paquete acuático, ¿vale? Que es el que... el nuevo... Que en realidad podríamos poner el de acuático y el del ártico, ¿vale? Porque voy a intentar que sea así como navideño, de nieve, pero... Por otro lado prefiero... No, voy a poner los dos, acuático y de nieve, para ir mezclando un poquito de cada uno, ¿vale? Vamos a poner el centro de intercambio, que creo que es el más... el que más necesitamos, que es este de aquí. Y vamos a usar una de las... de las prefabricadas por ellos, para ir exprimiendo al máximo lo que viene siendo su... su DLC al completo. Vale. Porque creo que en la anterior temporada no llegamos a disfrutar completamente del... del DLC, ya que tenía muchísimos bugs. Y ahora se supone, en una nota que han puesto, que han corregido todos esos bugs. Así que vamos a disfrutar un poquito de este DLC. Vale, pues... sería un centro de intercambio, que es una de las cositas más importantes. Vamos a poner también una cabaña del cuidador. Vamos a ponerlo todo del mismo estilo en un principio, ¿vale? Que si pones una sonda de empleados atrás del recinto. Vamos a bajarlo por aquí y lo pegamos al otro. Así, prácticamente unidos, ¿vale? Aunque sean de distinto color, pero que parezca que son del mismo distinto. Lo pegamos, oye, no me he dado cuenta. No he subido la música como la tenía antes. Vamos a poner el 85. Lo tenéis de fondo. Yo no sé si esta música tiene copyright o no, pero bueno, como yo soy... Yo no soy un gran youtuber, no creo que me salte el copyright por ninguno de los sitios. Vale, vamos a usar el edificio de cuarentena. Vamos a poner también el pequeño. No quiero poner en un principio grande, porque ya sabéis que esto gasta muchísimo dinero. Bueno, pues no lo sé. Ahora lo decidimos entre todos, pero va a ser uno del nuevo DLC. O sea, ir pensando. El que queráis lo ponemos. Podemos poner el pingüino, podemos poner la nutria, podemos poner... ¿Qué más hay? ¿Soy yo o parecen graneros? Esto sí. Esto sí que... Bueno, en realidad se han hecho como si fueran en la playa, ¿verdad? Como si una temática así como de... Como de los vigilantes de la playa. ¿Os acordáis de esa serie? Pues prácticamente muy parecida. Vale, vamos a poner también este... Que ya no recuerdo lo que era, ¿vale? Era el de cuarentena. Vamos a poner también el quirófano. Esto nos cuesta en un principio mucho dinero, pero ya sabéis que es completamente necesario para nuestro show, porque si no, no podemos avanzar, ¿vale? Yo quiero los lémures, pero ya qué. Lo pegamos prácticamente a este. Sabéis que tenéis una limitación de palabras, así que... No sé si lo habéis escrito entero o no. Vamos a poner una sala de empleados, lo más pegado posible aquí. Yo creo que me he pasado y que prácticamente no me va a caber nada de lo nuevo aquí. O sea, me sale como que sí, pero... En realidad lo pones y te pone obstruido, aunque te salga con color. Así que voy a ponerlo... Voy a ponerlo por aquí, pegadito. Ya solo nos quedaría el de investigación, ¿vale? Que es muy parecido a estos dos de aquí. Así que lo pegamos de nuevo y seguimos con esta especie de edificio. Lo pegamos... Muy bien. Ahora ponemos un taller. En realidad un taller al principio no hace mucha falta, porque yo creo que vengo con todo investigado del anterior, que no lo he borrado. Pero por si acaso lo vamos a dejar puesto, que si no luego nos falta el dinero y no conseguimos avanzar. Muy bien. Pues esta sería nuestra base principal para seguir con nuestros dos. Y yo creo que si ponemos por aquí un poquito de decoración ya no quedaría tan sosillo, ¿verdad? Un poquito por aquí. Y creo que vamos... El primer animal que vamos a poner, la primera especie que vamos a poner, va a ser una de las nuevas y a mí me gustó muchísimo el... Me gustó muchísimo el pingüino. Así que vamos a aprovechar para poner el pingüino. Me pareció muy interesante ir avanzando con ellos y poquito a poco ir creando su hábitat, porque creo que es una de las cosas mejores que han hecho del nuevo DLT. El que tú quieras, el que tú quieras. El que más te gusta a ti está bien. Vale, vamos a pensar un poquito entre todos. El pingüino en realidad necesita bastante sitio, porque en el momento en el que empiezan todos a procrear, pues digamos que tienen demasiados hijos. Voy a ver si la investigación en este caso... Voy a contratar uno de cada. Bueno, el conseje de momento no, porque no tenemos nada, pero sí que vamos a poner un cuidador, vamos a poner un mecánico, porque tendrá que cuidar de los hábitats, vamos a poner un veterinario y el cuidador tampoco. Yo creo que con estos tres, en un principio, nos podemos defender, ¿vale? No hace falta de momento ni poner barrendero ni poner nada, porque en realidad no tenemos muchas cosas que cuidar. Vamos a poner en este caso la investigación, y voy a mirar si puedo investigar, porque se supone que esto que yo no conseguí investigar era un bug. Y efectivamente lo han arreglado, ya puedo investigar ese hábitat de los pingüinos, ya decía yo que por más que ponía yo a mis mecánicos a estudiarlo, pues no conseguía que esa barrera fuese nuestra, por lo cual me alegra decir que Planeta se ha puesto un poquito a las pilas. Bueno, un poco. Bastantes semanas después del lanzamiento han hecho que esto funcione. También una de las cosas anteriores que nosotros nos dimos cuenta era que los educadores, cuando iban al sitio, pues se quedaban prácticamente en el camino, porque no lograban llegar justo antes de que fuese, digamos, la presentación a la gente. ¿Y qué han hecho? Pues que en vez de ir justo en el mes, han hecho que los cuidadores acudan a los hábitats tres meses antes. Me parece muy interesante y un acierto por parte de Planeta 2, que escuchen un poquito a la comunidad y decidan que cambia las cosas. Vale, en este caso no quiero hacer nada porque quiero estrenar esa barrera, pero el problema es que perdemos mucho dinero, así que espero que la barrera la estudien rapidito. En realidad falta muchísimo. Lo que sí podemos hacer entonces es ir poniendo un poquito... Le he dado la pausa. Vamos a ir poniendo todo lo que tiene que ver con la decoración para así que sea un poquito más atractivo y los visitantes nos suelten ese dinerito que tanto falta nos hace. Vale, vamos... Tengo que quitar en este caso el paquete porque si no, no logro encontrar lo de los donativos, que también para mí eso es otro fallo que tiene, que lo de los donativos solamente lo pongan en una categoría. Para mí debería ser todas las categorías, o sea, deberían ponerlas en todas las categorías, ya que esto se necesita continuamente en todo el sitio. Vale, vamos a ponerlo en blanco porque ya sabéis que nuestro oso va a ser muy de nieve, muy de navideño. ¿No está el Frederic? No, ni luz tampoco. Nos falta, nos ha faltado hoy al directo normal. También llevo mucho tiempo sin hacer directo, no lo he avisado con mucha antelación, así que es normal. Vamos a poner por aquí, por aquí. Yo creo que con tres vamos a tener bastante. El hábitat va a ser más o menos desde aquí hasta aquí, por lo cual me parece interesante. Y entonces vamos a aprovechar y vamos a poner, ya sabéis que lo que más dinero nos dan son los terrarios. Vamos a aprovechar para poner algún terrario en instalaciones. Vale, vamos a poner uno de los que ya vienen prefabricados, hechos por ellos. Entonces, este es de 6.000, este es de 7.000. Hombre, Luis, bienvenido. No sabía que estabas por ahí. Vale, pues lo ponemos en este caso, lo vamos a poner por aquí, más pegadito aquí a la zona de los cuidadores. Y quizás podamos poner otro aquí. ¿Por qué pongo esto? No me gusta mucho, sabéis que yo no soy muy partidario de los terrarios, pero en realidad, si lo ponemos, pues nos dan dinero y vamos soltando animales. Creo que es lo mejor siempre para un principio. Pensad un poquito conmigo, ¿qué podemos poner que sea así como acuático? Porque la iguana del Caribe está bien, pero muy acuático, pues no es. Pero bueno, vamos a adoptarla, porque ya que tenemos aquí un macho y una hembra, la enviamos alto, y ya, por ejemplo, tenemos un poquito de dinero asegurado. ¿Y si pinta las rocas de los temarios blancas? Sí, lo voy a pintar prácticamente todo blanco, ya sabéis, va a ser un tono muy evidente, pero no entiendo por qué no me ha dejado ponerlo en nieve. Lo miraré si es que es otro de los que veía. Pon las dos iguanas ya que son más grandes. Diego Manuel Rodríguez Hernández Las tortugas Es verdad, las tortugas, las tortugas se me olvidaban, y eso que son de este nuevo, vamos a ponerlas, aunque son muy feas, pero en realidad, mientras tengan cría, es lo más interesante. Son albinas las iguanas. Vamos a ponerlo por aquí. Pues no lo sé. Estás obsesionado con lo albino. Vale, lo ponemos por aquí, y ya tenemos esta parte hecha. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar la electricidad, que es muy importante saber hasta dónde nos llega. Y en este caso, ¿veis? Aquí ya no nos llega la electricidad. Vamos a coger el terreno, y lo pintamos un poquito, para así saber hasta dónde llegamos. En este caso podemos pintarlo así de roca, ¿vale? Bajamos un poquito el tamaño, y nos marcamos el límite, que sería hasta aquí. Esto lo aprendí de Dommel, creo que era, y me pareció muy interesante saber así, hasta dónde llegaba la electricidad. Muy bien, lo ponemos por aquí. Este es todo, en realidad, no he pensado qué temática va a tener, pero como va a ser navideña, como va a ser temática navideña, no hay ningún problema. Vamos a aprovechar para ponerle, eso sí, esperar, aquí la temperatura, la subimos un poquito hasta 24, 25 y 26. Muy bien, y aquí en este caso sería bajarlo, porque si no los manifestantes, ya sabéis que vienen rápidamente a nuestros ojos, son un poquito desagradables. Vale, bajamos aquí también, subimos un poquito, otro poquito más, otro poquito más, y por si tenéis el zoo en un futuro, que sepáis que esto tenéis que moverlo, aunque esté en el mismo de este, en la misma temperatura que necesitan. Y esto no sé por qué se está moviendo de más. Si yo no lo he movido, no sé por qué se mueve. No sé si habéis visto la noticia de Epic Games, que se supone que para el día 31, van a regalar Jurassic World, y realmente, si regalan Jurassic World, que sepáis que lo vamos a traer al canal, un día después, supongo, o incluso esa misma noche, depende de cómo esté, pues quizás también lo tengamos. Vamos a coger esto, lo vamos a separar de grupo, y nos lo vamos a poner aquí delante, para que tengamos otra zona de estudio. Vamos a moverlo. Eso sí, en este zoo vamos a poner, me gustó mucho, el poder, el decidir, el hacer, como las vallas que nosotros estábamos haciendo, sin que sean prefabricadas, pero crea muchísimo lag, y como solamente duró 17 capítulos, pues en este he decidido poner las vallas, que realmente nos trae, nos trae el zoo, ¿vale? Para que así, podamos decidir nosotros, más o menos, el número de capítulos. Vale. Bueno, pues vamos a intentar hacer un poco de dinero, esto es lo malo que tiene el modo franquicia, pero ya sabéis que a mí el modo franquicia, es el que más me gusta, el modo creativo está bien, pero si nos da lag, siendo el modo franquicia, a lo mejor, el problema es del modo franquicia, que como es a través de internet, por eso... Yo no lo he probado nunca, o sea, sería aprenderlo con vosotros, y no sé si sería en un directo o no, pero me parece interesante también traerlo al canal, todo lo que sea así de gestión, me gusta. Vamos a poner también, o sea, los terrarios ya nos van a dar dinero de por sí, atrae a bastante gente, y vamos a aprovechar para poner otro, porque ya que atrae tantísima gente, pues vamos a poner otro. lo podemos pegar justo aquí, o no, o esperamos y ponemos mejor unas maquinitas de comida. Me parece más interesante poner algo de comida y de bebida, me parece que era por aquí, en instalaciones para visitantes, y buscamos esas máquinas de comida. En este caso. Bueno, antes de nada, vamos a poner el cajero automático, porque sí que es verdad que se queda muy pronto sin dinero, así que le ponemos el cajero automático, y ahora sí que podemos poner alguna que otra tienda. Yo he pensado poner bebidas, bueno, tienda no, ya sabéis, cuando digo tienda me refiero a este tipo de maquinitas, ¿vale? Porque son las que más dinero nos dan, y las que menos tenemos que invertir, ¿vale? En carne y M.M. Hola, guapo. Hola, en carne y M.M. Hola, familia en general. Vale, vamos poniendo, bueno, también sabéis que en el zoo anterior, pusimos muchas lámparas, por lo cual en este también vamos a tener que poner una lamparita que nos vayan iluminando, pero esto sí que lo vamos a hacer con el pack de contenidos del Ártico y de Sudamérica, porque ya sabéis que me parece eso bastante interesante. No son por las balas, es por las tantos animales en diferentes recintos, por eso te digo que pongas. Sí, pero no me gusta meterlos todos en el mismo recinto, ya sabéis que... Bueno, mira, uy, este no lo he visto yo hasta ahora, del Ártico. No sé, quizás sea demasiado, ¿no? Para un sitio así de agua. Es demasiado, ¿verdad? Ah, es que he puesto Sudamérica, perdón, 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 perdón. Es acuático, muy bien. Ya decía yo que era muy raro eso aquí, pero realmente este sigue estando. Vale, pues mira, vamos a ir poniendo este que nos recuerda un poquito así a los muelles, al mar, nos recuerda un poquito, a mí me recuerda a mi ciudad, que llevo mucho tiempo ya sin ir, por culpa de la pandemia, porque anteriormente estaba trabajando cada día, pues llevo muchísimo tiempo sin bajar a Málaga, que ojalá pueda bajar pronto. Pero con cinco gatos también se me antoja un poquito difícil. ¿Qué? Alan, que no te he entendido. Vamos a ir poniendo, en este caso vamos a poner lucecitas de Navidad, porque quiero que nos recuerde esto, en que estamos en esta época navideña, y lo vamos a poner en esta ocasión de una a otra de las farolas que tenemos puestas. Lo ponemos así, y hacemos que vaya desde una punta a otra. Quizás sea más interesante poner aquí en medio justo esto también. Lo duplicamos y lo ponemos, y hacemos como que vaya de una a otra. Sí. Tengo luz verde de fondo. Buena, Frederick. Es un OLED que puse, sí, está de fondo, que es observador. Y de vez en cuando verás también a los gatitos de pasar. Vale, vamos a duplicarlo, ya sabéis que esto luego genera mucho dinero, pero para ser el principio del parque lo quiero decorar bastante, que no sea como los anteriores, que hasta que no entraba muy dentro del parque, no estaba decorado, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Alan Kauai, el primero que pusiste para que Olimara era como de una casa abandonada. No te estoy hoy entendiendo, supongo que será por el... porque me lo dice mucho tiempo después de haberlo hecho, entonces me cuesta un poco entender lo que está diciendo hoy, Alan. Vamos a duplicar esto, lo ponemos también por aquí, y en este caso, pues duplicamos también este. soltamos eso, y lo volvemos a duplicar, nos lo llevamos aquí. Yo tenemos que mirar ya que creo que estará investigada la barrera, que era lo único que nos hacía falta en el anterior. Vale, es por aquí la mecánica. por fin, por fin tenemos la barrera que tanto nos ha costado, y de todo lo demás del acuático, pues lo tenemos, por lo cual ya podemos empezar a construir esta base, digamos, de los pingüinos. Vamos a poner la barrera, y ahora sí que sí, me gustaría saber cuál es... no la veo. Esta. Que es muy parecida, ya os lo comenté, a la que teníamos puesto anteriormente nosotros, que la hacíamos con nosotros mismos, pero... Espera, espera, no te vayas para allá. Vale, lo que vamos a hacer, antes de nada, es nos vamos a ir a la sopedia, y vamos a mirar los pingüinos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me lo he pasado. Diego Manuel Rodríguez Hernández. Estudiaré para ser veterinario y trabajar en un zoo. Pues mira, hace poco salió una noticia de un cuidador que estaba en el zoo aquí de Madrid, que no sé si era veterinario o no, pero era cuidador, y entró a la jaula del oso, se ve que tenían, ellos tienen un código para entrar, no se acordó o algo de eso, y el oso la atacó. La última información que tenía yo es que estaba muy grave. Ya no sé si mejoró o no mejoró, pero cuando yo leí la noticia, también a quien se le ocurre entrar y no hacer lo que tiene estipulado que tienen que hacer. Es de 1,5 metros, por lo cual vamos a ponerlo así, directamente pequeñito. Tengo nuevos stickers. Vale. Vamos a bajarlo a 1,5, que es por aquí, vale, bueno, 1,53, tampoco pasa nada porque nos pasemos unos centímetros y lo ponemos lo más pegado posible porque ya sabéis que a mí me gusta mucho que dé la sensación de que tú puedes tocar a los animales y que se puedan acercar al máximo a nosotros. En este caso, no sé si ponerlo hasta aquí o ponerlo hacia el otro lado porque es interesante las dos cositas. Seguir por aquí y que no esté tan pegado a la entrada que creo que es lo mejor para hacer una entrada grande que no nos pase como en la anterior. porque si os acordáis... Diego traumado después de lo que digo JL. Es que la verdad, o sea, no recuerdo exactamente la noticia, pero era un poquito alucinante. Yo cuando lo leí, puf, en el Zoo Aquarium de Madrid. Si quieres buscar la noticia, es más, lo sé de primera mano porque mi chica tiene una amiga o una compañera, mejor dicho, del trabajo que creo que, no sé si eras un familiar o algo de eso y lo sabía de primera mano incluso antes de que saliese en la noticia. Y era eso, básicamente, que lo atacó. Lo atacó. Pero también es normal, son animales que están en cautividad y se estresan también como nosotros. Nosotros también tenemos malos días, ¿verdad? Pues ellos no hay que olvidar que son animales y hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Luis Eduardo Escamilla Valerio, dijiste Zoo Aquarium. Creo que sí, que fue el Zoo Aquarium de Madrid. Creo que es que se llama así. Mejor no voy a ser veterinario yo. No, no, no. O sea, eres yo el que te quite la gana de ser veterinario, todo lo contrario. Tienes que pensar en la alegría de tú salvar a los animales. Yo, por ejemplo, hace poco que castré a la gatita, la veterinaria es súper feliz con su trabajo. Y aún así le cuesta porque tienes que quitarle el derecho a ser madre a un animal. Pero ella es súper feliz con eso. Yo por eso se le maestro. Bueno, no sé qué es peor, si lidiar con unos niños o lidiar con unos animales. Yo muchas veces prefiero los animales antes que los niños, ¿eh? Vamos a darle al play porque estamos de noche, no me habéis dicho nada. Supongo que se verá bien porque si no decís que deje de pasar el tiempo será porque muy mal no se ve. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a copiar estos tres. Este y este. Lo duplicamos. Y lo vamos haciendo así para el lado. Yo creo que así no nos vamos a desviar mucho, ¿verdad? Lo hacemos así. Bueno, quizás haya una pequeña corrección. Agilucho y yo hemos grabado hoy un par de capítulos más de Minecraft. Gracias por el apoyo que le estáis dando también a la serie. Aunque yo ayer me equivoqué y lo subí a Dejora, lo subí creo que a las cinco de la mañana aquí en España, por lo cual cuando vosotros os saltó la notificación era súper tarde, supongo allí. No quería que tuviese audiencia Agilucho. Vale, es este. Lo seguimos duplicando. Pero voy a dejar esto. Ya sabéis que a mí me gusta hacer un mínimo planteamiento y el resto hacerlo fuera de cámara porque así no nos entretenemos tanto, sobre todo en la decoración. Pero si os fijáis yo creo que va a quedar bastante bonito y bastante iluminado todo. Vamos a adoptar nuestro primer... Eran las diez de la noche acá. ¿Las diez de la noche? Bueno, tampoco era tan tarde. Y no lo viste porque a mí no me saltaron las visitas. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Vamos a... Eso, si vamos a pedir a los pingüinos de todas formas gracias por verlo después porque ya yo entiendo que me pase con la hora. Me levanté para ir a trabajar y dije lo programo para las cinco de la tarde y lo programé para las cinco de la mañana. O sea, que imaginaros. Vale, los he adoptado y hay un problema. No le he puesto la puerta, por lo cual vamos a ver si lo termina de adoptar. Vale, adoptado sin ningún problema. Así que vamos a poner la puerta del hábitat. En este caso vamos a ponerlo por la parte trasera por aquí para que no sea tan llamativo y vamos a hacer pues como hicimos en el anterior. Lo ponemos por aquí y ponemos un pequeño camino que recorra esta parte y no sea tan molesto para los visitantes. como se llama el nombre del canal de Agiloxo Luis Eduardo Escamilla Valerio Agilucho Si yo ya vi todo tu queída de cama y la esplocin y la astina Diego Manuel Rodríguez Fernández Yo estaba viendo el video de Minecraft de Vegetta cuando me llegó la notificación XD Estoy luchando contra Vegetta eso ya es muy difícil Vegetta el dios del Minecraft Vale, vamos a voy a quitarle así el ángulo y vamos a ponerlo hasta aquí Realmente yo lo que veis en mis videos es lo que hay porque yo no sé jugar a Minecraft o sea ahí donde lo veis que vosotros diréis yo veo a mi por ejemplo hace un par de días vi un video de un familiar mío que subía de mi de mi prima que tiene muchísimos años menos que yo pero muchísimo es que le doblo la edad ¿vale? y que y que estaba jugando a Minecraft y jugaba con unos movimientos de dedo que decía yo pero ¿y yo qué hago? o sea realmente yo sirvo para algo viendo eso no, no, no sirvo para nada no entiendo por qué ahora me va lenta la cámara espérate porque le he dado al T vale, muy bien vale, pues ya tenemos puesto el planteamiento por lo cual lo que vamos a hacer es traer a nuestros pingüinos muchos canales me aparecen con dioses de Minecraft pero mejor miro los tuyos muchas gracias pero yo entiendo que lo que mis mis directos bueno mis semi directos de Minecraft son un poquito aburridos o coñados como queráis llamarlo porque realmente ver a una persona que no tiene ni idea de los juegos intentar mínimamente defenderse de todo un juego entonces sé que que es un poquito pastidioso ver un ver un un gameplay así me gusta más los tuyos y os agradecería que me que me deis idea de qué hacer en los siguientes capítulos hemos grabado dos por lo cual en esos dos capítulos no podemos hacer las ideas que no os digáis pero sí que os agradecería que los comentarios de Minecraft me digáis oye tenéis que hacer esto intentad hacer esto sería bastante interesante con dos animales por fa emoticón o cara sonriente depende de la hora ya sabes que yo trabajo entonces dependo mucho de eso vale vamos a modificar el terreno aunque ya sabéis que después se pone se pone con nieve y no haría falta la modificación del terreno pero me gusta por si acaso en algún sitio no llegamos a poner alguno de lo que nos hace falta vale vamos a poner tierra ¿has modificado esto? ¿o es que yo lo veo diferente? autopintura ¿cómo autopintura? no sé me parece como que hubieran cambiado un poquito las texturas de la pintura pero a lo mejor es porque he estado jugando a Planescuaster y me y lo veo diferente vale hierba larga no les hace falta por lo cual vamos a poner la hierba corta que va a ser prácticamente todo ya nos tenemos que acordar que llega hasta aquí la electricidad por si tenemos que poner algo con electricidad dentro vale prefiero quitar toda la hierba y ahora modificamos todo muy bien ahora ponemos tierra estaba esperando que me lo digan muchas gracias muchas gracias estaba esperando lo digo se acordará ya todo el directo pensándolo se acordará de que no lo tengo que poner pues muchas gracias Alan ha sido Alan ¿no? mi recordadora particular es Alan bueno Luis también que Luis el otro día subí por duplicado el el gameplay de la cárcel y muy rápido me lo dijo y me dio tiempo a me dio tiempo a modificarlo y si lo veis ahí mismo le doy le doy la gracia en el en el directo o sea en el directo en el vídeo vale vamos en este caso voy a tener que quitar esto porque me he quedado muy corto con esto de agua vamos voy a ponerle un poquito más porque me parece interesante que llegue por lo menos una más o sea no mucho pero sí que una más vamos a poner el ángulo fijo para que sea recto y aquí igual que sea recto hasta aquí ahora sí quitamos bueno no haría falta quitar el ángulo fijo pero sí que ponerlo aquí y bajarlo a unos 50 y pico que era lo que teníamos anteriormente y ahora unimos esta parte la unimos con esta y como no me da error eso como siempre da errores cuando cuando quieres si lo pongo aquí y lo llevo hasta aquí me sigue dando error sí por ay no no había dado error espera lo ponemos y vale queda queda cubierto guay guay vale ¿por qué hago esto? porque así puedo poner esa profundidad que necesitan los pingüinos no lo voy a hundir por debajo porque tampoco me parece tan llamativo al menos en un principio no lo voy a hundir a lo mejor luego mañana cuando vuelva a conectar con el con el bueno si hay cosas con este nombre es que prefiero usar este teléfono mejor vale yo sé que eres tú no te preocupes ponemos vamos a hundir un poquito y en este caso ponemos el terreno lo hundimos con este que es el prefabricado quizás quizás 20 metros vamos a ponerle la anchura un poquito menos pero para abajo sí que me parece correcto lo que trae vamos a pegarnos al máximo que podamos que no se ponga en rojo y aquí lo hundimos ¿veis? y así es como va a quedar el fondo creo que incluso a los pingüinos le haría falta un poquito más pero de momento lo voy a poner así ahora cogemos aquí y ya sabéis le ponemos allanar a chacimiento y desde aquí vamos tirando hacia el fondo y como los pingüinos necesitan tanto voy a hacer así y lo voy a dividir aquí para que puedan ponerse también en esta zona espérate que me he colado vamos a quitar esa última parte vale y vale lo dejamos así ¿qué vamos a hacer también? lo vamos a escarpar un poquito para que tengan así pequeñas subiditas por aquí por aquí y hay que aplanarlo para que puedan subir en este caso lo hacemos así o quizás sea mejor hundir le quitamos un poquito de intensidad para que no sea tan vasto y lo hacemos así y yo creo que por aquí podría subir sin ningún tipo de problema esta sería la subida así que quedaría totalmente perfecto el agua no lo puedo poner hasta que termine de hacer esto lo ponemos así y ponemos también una pequeña subidita al menos yo creo que por aquí pueden también salir los pingüinos ahora sí podemos poner el agua eso sí hay que quitar nuestra ala aquí y ahora ya sí lo ponemos sí no ha sobrevivido ha sobrevivido venga vamos a ver qué tal está este con el hábitat el bienestar es lógico porque no le hemos puesto nada de frío sacar animal pero si está fuera vamos a ver vale ahora sí le miramos el terreno queda todo cubierto vale guay incluso por debajo fijaros que creo que han equilibrado un poquito porque antes necesitaba fundirlo muchísimo más y ahora ya directamente nos cuenta el agua de superficie de nada y con la profundidad prácticamente cuenta y aquí veis los metros que este no es tan grandísimo como los anteriores y sí que hemos llegado a triplicarlo o a triplicarlo o sea es bastante interesante que hayan tocado también un poquito esas cositas qué vamos a hacer pues vamos a poner el hábitat y en este caso vamos a poner a los pingüinos pero no no vamos a cogerlo prefabricado prefiero hacerlo yo vamos a poner el pack acuático y bueno es que los prefabricados que vienen realmente son un poco son un poco feos también dice que han mejorado esto para que se pueda no quede como hundido mi nombre puede estar de nuevo con las cebras no parece nada más nada más no sé si vamos a poner cebras en este vale vamos a ponerlo en este caso mira vamos a ponerlo por aquí para que la gente lo vea realmente no los he visto yo de usar mucho este sitio pero bueno al menos interesante qué más podemos hacer pues vamos a pintar vamos a pintar de nieve porque siempre es mejor verlo ya con la nieve puesta pero en el hábitat habría que poner primero los refrigeradores vale vamos a quitar aquí el pack acuático ponemos el refrigerador y yo creo que prácticamente poniéndolos así que no llegue hasta la gente a ver vamos a ponerlo así mejor desde arriba lo ponemos por aquí lo ponemos es que aquí no van a estar en su hábitat aquí sí que habría que ponerlo luego le bajamos la distancia lo ponemos también por aquí y lo ponemos por aquí vale yo creo que poniendo esto prácticamente quedaría todo cubierto de nieve a lo mejor habría que poner otro más por aquí pero de momento voy a evitarlo creo que eran menos 19 ¿os acordáis vosotros? vamos a ver la azopedia lo miramos por aquí y eran menos 17 menos 20 por lo cual se pone entre medio de los dos y ya está te dan en realidad muy poco margen menos 17 creo que también han balanceado un poquito eso que lo han cambiado menos 17 menos 18 menos 18 vamos a poner también otro por aquí un menos 18 y nos queda este está un poco metido en el agua no sé si nos va a contar pero bueno vamos a intentar ponerlo también te sale directamente la foto vamos a poner también este menos 19 vale pues genial pues yo creo que ya quedaría totalmente cubierto el hábitat pero como siempre vamos a hacer la prueba con la nieve vamos a pintarlo todo con nieve vamos a dejar pasar un poquito el tiempo espérate que lo tenemos puesto a demasiada velocidad vamos a ponerlo a cámara normal y vamos a ir pintando todo esto me gustaría mucho hacer un to con decoración con bastante decoración pero que no sea digamos de las vallas las vallas vamos a poner las que nos las que nos da el to y vamos a decorar mayormente la parte del fuera y la parte interior pero sin llegar a tocar tanto el exterior vale tú que tal el hábitat de tierra me pone que tiene demasiada de nieve me pone que tiene demasiada pero porque se está yendo a nieve pues prácticamente básicamente porque no llega a todas partes por lo cual vamos a poner esta también por aquí vamos a poner esta por aquí van a tener mucho frío pero yo lo siento mucho aquí el bienestar es el de los animales y por aquí también por lo cual por eso a lo mejor no podía pintarlo directamente de nieve vamos a ver si lo hacemos un poquito mejor ahora no entiendo por qué se queda esto tan feo como aquí la roca eso en la anterior no nos pasaba tocan una cosa y estropean otra es curioso lo que hace Planector vale vamos a ponerlo por aquí para cobrirlo prácticamente todo o sea la portada del animal de como se llama si ahora te lo pone cuando te dan la recompensa te lo pone directamente vale pues vamos a ver qué tal ahora cómo está nuestro pingüino yo supongo que ya estará un poquito mejor esperaros porque aquí me he dado un aviso dónde está este pingüino y por qué no me lo han traído no sé qué hace aquí el pobre vamos a traerlo vamos a ponerlo a que nos lo traigan aquí madre mía venga vamos a verlo vamos a ver qué tal está este está dentro de su hábitat ya está casi todo correcto me sigue diciendo que tiene tierra pero es que la poca tierra que tiene ya no la podemos pintar veis que yo lo tengo puesto pero pero directamente vale vamos a pintar entonces esto aquí de arena vamos a quitar la tierra porque si les hace falta un poquito de arena pues la hacemos así y se la ponemos vale necesita tierra por narices pues vamos a poner también un poquito de tierra y se la ponemos los dos básicamente por el mismo sitio y arena como le hemos quitado ese poquito pues necesita otro poquito es que por lo que veo necesita en todas partes vale ya tiene todo cubierto todas esas necesidades cubiertas en cuanto a terreno vamos a ver qué tal le damos al play de nieve tiene un 60% que en realidad no nos pone que le haga falta simplemente con haber modificado esto y poner la temperatura podría dejar el color que tú quieras de de suelo pero a mí yo cuando todo un pingüino lo relaciono completamente con la nieve haciendo los desafíos de la comunidad en este caso te vienes aquí miras aquí la comunidad y te viene un desafío en este caso por ejemplo el terreno de la jancartaría suelta 60.000 animales semiacuáticos de categoría de plata en la naturaleza en este caso en este caso sería venirte aquí y ver que sea de categoría de plata y todos los que vayas soltando pues vas consiguiendo la recompensa que tienes aquí camiseta de para el juego dentro del juego que es un poco flush una bermuda que hay dentro del juego y luego estos son las hojitas yo ni siquiera sabía que habíamos participado en la anterior y que habíamos conseguido con un pollito no hay pollito hay flamenco hay pavos reales tenemos de todo pero pollito no vamos a ver vamos a poner por aquí vamos a poner el pack de contenido ponemos el acuático y ponemos el paquete del ártico vale y ahora sí que mira por ejemplo podemos usar esto que nos lo ponen como para que esté la parte de fuera como decoración pero yo por ejemplo lo puedo llegar a usar aquí lo hundimos un poquito veis y lo ponemos por aquí eso sí los pingüinos que trae de decoración lo podemos quitar fuera fuera y fuera no sé si el pingüino llegará a subirse aquí ya lo veis que está súper contento de poder meterse pero antes de seguir vamos a ponerle el comedero eso sí vamos a ponerle en este caso una bandeja de comida grande se la vamos a poner cerquita de la cerquita vale cerquita de la entrada del cuidador se la vamos a poner aquí detrás aquí detrás para que no le llame tanto la atención y no se sientan totalmente desprotegidos ah bueno espera espera si a lo mejor me estoy equivocando porque eso no se le puede poner vamos a buscar el pingüino de nuevo aquí pingüino rey vale sí es el que estamos poniéndole luego tiene esto que es cama de embarcadero que en realidad yo se la pongo aquí en medio y les destaco el error ese que nos decía que estaba como fuera de su hábitat lo voy a volver a poner por el simple hecho de que he leído que supuestamente han mejorado eso sí pero a una madre no se le niegan los flamencos ni los pavos es mi madre en K&M es mi madre vale vamos a poner la máquina de burbujas que ya sabéis que a los pingüinos les gusta mucho oye no podemos poner nada por aquí está todo totalmente destruido pues no sé dónde le vamos a construir el refugio porque si nos está poniendo continuamente que está mal puesto vamos a intentar ponerle vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos vamos a poner por aquí construcción vamos a ponerle también estas lucecitas aunque sea por aquí veis y que dé ese toque de luz al hábitat que se ve desde fuera sobre todo por aquí por aquí y por aquí vale y como podemos mirar se me ha ocurrido y si ponemos una cosita así me dará error voy a probar voy a poner esto por aquí en medio lo bajamos y ahora quitamos la tienda marcamos la tienda y la quitamos ah mira han metido como dibujo nuevo aquí yo esto no lo había visto al menos lo quitamos y en este caso voy a quitar este también este también esto y esto fuera y este también fuera y este de aquí en medio pues lo quitamos y ahora cogemos copiamos todo esto ahora hay que despedirlo si decirle hola lo ponemos por aquí y lo hundimos yo creo que ahora no me da error vale ahora no me da error y yo creo que aquí dentro los pingüinos mira podemos quitar también esta separación perdón separación esta separación las quitamos y yo creo que aquí dentro sería un buen refugio rígido para los para los pingüinos quitamos esto o lo dejamos no sé no sé qué hacer si lo dejamos o lo quitamos tengo tengo dudas tengo dudas chicos tengo dudas ayudadme vale pues yo creo que lo vamos a quitar porque o bueno no porque son en plan que están nadando bueno lo vamos a dejar pero a lo mejor me gustaría más sin ellos por aquí dentro le contará como refugio rígido o no pues tenemos esa duda ahora cuando le demos al play lo comprobamos vamos a darle a las camas y y creo que ellos solamente duermen aquí por lo cual no se le debe poner ninguna ningún otro tipo de cama yo voy a probar Luis Eduardo Escamilla Valerio déjalo y las camitas amarillas Diego Manuel Rodríguez Germán ¿a esta te refieres? déjalo podemos ponerlo así otro así y es que aquí dentro como oh espera espera que me he colado ponemos esto lo lo movemos un poquito más hacia atrás por aquí lo ponemos también por aquí hola en cari mm y lo pegamos un poquito un poquito hasta el final muy bien esto de aquí lo voy a dejar sin poner pero vamos a aprovechar ese hueco por ejemplo y vamos a esconder la zona de la bebida o vamos a poner un estímulo ¿qué preferís? vamos a ponerle el aspesor este no es que me da obstruido todo el rato y lógicamente no me deja ponerle tampoco el agua no me deja ponerle el agua porque se supone que los pingüinos beben directamente de aquí de este estanque por lo cual no me deja vamos a ver el refugio que tal les va si les ha gustado o no les ha gustado vamos a poner por aquí refugio vale al 100% por lo cual está perfecto mira desde aquí no parece que sea la tienda que nos ponen prefabricada vamos a hacer una cosa vamos a poner construcción y en este caso voy a intentar el muro de madera lo voy a buscar por aquí supongo que será voy a intentar buscar algo que pueda poner por lo menos hasta la mitad ¿sabes lo que? o sea vamos a ver si lo encuentro y no lo veo no lo veo ¿muro? no no lo tenemos pero bueno podemos poner por ejemplo este chilo a ver si a ver que tal queda no me convente no me convente déjalo está viendo el directo hoy están todos muy calladitos está entretenido viendo el directo vale lo ponemos por aquí y lo pegamos a tope es que no me convente no me convente pero para nada tendríamos que encontrar algo un poquito menos llamativo y no sé cómo hacerlo para que no se quede así tan feo esto de aquí pues no lo encuentro sinceramente no sé no sé qué ponerle pero lo que sí sé es que he visto por aquí esto el ártico hemos visto esto de aquí y voy a ver si lo puedo colocar por aquí porque si lo puedo poner por aquí y ahora puedo quitarle esto de aquí a ver si puedo esto lo quito y creo que aquí dentro podían entrar perfectamente ¿verdad? yo creo que sí que pueden entrar y quedaría y quedaría bastante bien a ver si ponemos uy si ponemos esto de aquí tampoco o sea me gustaría me gustaría poder encontrar ese mismo pero no no lo encuentro yo supongo que han hecho con esto y lo han modificado o quizás es que estén usando no sé no sé lo que han hecho porque yo no lo encuentro a ver si cojo este mira pues voy a hacerlo así cojo esto duplico esto y ahora le doy a eso para atrás y me llevo este y efectivamente lo que han hecho es tener lo que lo que yo me temía han tenido el el color de los de uno de los de las piezas ya hechas por eso yo cuando sacaron el DLC pues no me convencía porque simplemente lo habían tenido y ponían que era que era nuevo y no es nuevo no es nuevo si no de que se le va a cambiar el color o sea no tendría ningún tipo de sentido vamos a poner naturaleza y antes de nada vamos a ponerlo en pausa no quiero que siga pasando el tiempo sin hacerle todo el el recinto vamos a mirar por aquí por aquí por aquí no puede estar con nadie pero quizás metamos un oso polar en el mismo a ver si si que están bien porque más o menos son los mismos requisitos el bioma acuático y tundra muy bien donde están donde están los pingüinos por aquí me gustaba mirarlo aquí que es la sorpedía no sé por qué hoy lo estoy haciendo diferente nos vamos a naturaleza voy a ver si ya tenemos porque no sé si os acordáis que tampoco tenía no tengo no tengo no tengo la Antártida no tengo la Antártida así que salíme la Antártida puedes poner la ambientación nueva como tipo montañas fijaros que la Antártida del continente me tendría supongo que tendría que venir aquí y no me viene con un oso volar como un pingüino y lo mata al pingüino no ya sabéis que aquí aquí dentro no matará a nadie pero bueno creemos que no matará a nadie porque acordaros de que pusimos la cabra en la anterior o no recuerdo lo que era y tampoco lo mató y en el primero pusimos el el león con la cebra y tampoco lo hizo o sea que mira vamos a ponerlo por aquí otro por aquí y no sé por qué están tan mal que ah no 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 claro yo estaba pensando que es esto pero no no son los terrarios los que nos están dando problemas son los terrarios pero y este este pingüino por qué no me lo traen se ha ido el cuidador vamos a buscar al cuidador las cebras son inmortales no sé no sé por qué no se lo llevan mira lo vuelvo a soltar en el mismo sitio oye tráelo aquí pues me voy a empeñar en que se lo lleve porque no entiendo por qué no se lo lleva estará bugeado fijaros que vuelve a soltarlo una y otra vez en el mismo sitio trasladar aquí a ver a ver a ver a ver si es problema del cuidador este vamos a poner otro veterinario y a ver si este tiene más suerte no lo entiendo porque se ha quedado aquí bugueado trasladar aquí tú 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 cógelo nada lo mismo o sea arreglamos una cosa y estropean otra madre mía no pues no sé cómo hacerlo para que se lleven de aquí al pingüino no lo tienen bugueado vale lo que vamos a hacer es ir vendiendo los animales en este caso vamos a dejar el macho vamos a ir vendiendo las hembras bueno vamos a vender la más antigua enviar al centro del cambio y la mandamos para allá y ahora esto pues vamos a vender también la más viejecita porque si no ya sabéis que se nos acaban muriendo y no podemos hacer nada uno dos y tres intercambio rápido y nos sacamos un poquito de dinero muy bien ese pingüino no sé cómo hacerlo pero voy a adoptar otro voy a adoptar otro porque no entiendo voy a adoptar una hembra y me lo voy a volver a llevar ten en cuenta que ya han pasado realmente tres años de nuestros dos por lo cual no ha sido tan rápido vamos a ver si este sí que se lo lleva pero no entiendo este pingüino cómo hace para que se lo lleve o sea siempre hay algún tipo de error que fastidia en el principio del juego no puedo o sea si no se lo si no lo trasladan creo que no lo puedo vender vamos a intentarlo es macho animal huido yo creo que mientras que esté unido huido lo voy a demandar al centro de intercambio me da pena porque no lo hemos llegado a tener vale entonces ya que lo hemos mandado al centro de intercambio ahora sí que lo podemos recuperar verdad Alan Kawai si o wares o mueren tan rápido los animales sí porque además lo he dejado a cámara rápida y no me he dado cuenta y lo y el tiempo avanza quieras que no vale lo ponemos por aquí y yo creo que ahora no se debe buguear tú ya te puedes ir que los animales están bien o no porque están mal la limpieza porque no están limpiando ay vale porque supongo que porque no le hemos puesto la zona de trabajo los cuidadores verdad porque otra cosa no no sé en realidad si no le ponemos ya has hecho el server de discord no estoy en ello pero como no tengo tiempo ni para sonarme los mocos como el que dice no puedo pero sí sí que me gustaría hacerlo porque sobre todo es días como hoy que hago que hago directos sin prácticamente aviso pues me gustaría hacerlo pero no no he llegado o sea lo he creado lo tengo abierto lo tengo más o menos planteado pero tengo que aprender un montón de cosas antes de deciros lo que en realidad en uno de los vídeos sí que puse un enlace luego me arrepentí porque era muy pronto y realmente no conozco bien discord como para hacer eso pero pero si queréis os lo paso yo no tengo ningún tipo de problema lo tengo prácticamente cerrado eso sí voy a como era invitar alan kawaii quisieras tener jurassic wall devolución por el regalo que va a dar youtube el regalo de piquen te refieres voy a ver si os voy a pasar el enlace por el por el chat no sé si os llevará o no pero espero que sí los míos sí que los lee los míos sí que los lee los enlaces si lo ponéis vosotros se supone que no vamos a ver estábamos haciendo las zonas de esto vamos a poner por aquí es verdad que allí es muy temprano ¿verdad? nos vemos yo dejaré el directo resubido ¿vale? vale pues ya está todo esto puesto ya se supone que tienen que venir aún así lo que voy a hacer es contratar un segundo cuidador para ver si así se pasa por aquí básicamente ninguna zona de trabajo no se nos puede olvidar y ponerle yo como viendo el directo madre mía tengo una puntería para poner los horarios vamos a poner construcción por aquí vamos a poner la basura ¿cómo, cómo? no, no me ha leído bien ¿por qué no me busca la basura? mi seguardo es camilla valerio si yo también alan estoy hoy un poco frustrado con las cosas está aquí y no me buscaba la basura ¿pero por qué? ah, porque pone papelera y yo buscando basura que torpe vale, vamos a poner este que yo creo que si lo ponemos en blanco creo que será la papelera mejor mejor buscada por aquí y en blanca vale, pues la ponemos así y ahora la duplicamos parezco nuevo en planetoid cuando me tiro un tiempo sin entrar se nota por aquí por aquí por aquí y hasta el fondo algún día iremos a TWTCH espérate que no sé por qué no puedo leer bien Alan Kawai todo va a ser de nieve es pregunta Diego Manuel Rodríguez Hernández yo no puedo comer mientras veo el directo porque mi cel se está cargando vale bueno, no te preocupes yo dejo el el vídeo resubido que no pasa nada vale pues yo creo que para ser un primer hábitat es bastante grande la gente puede entrar sin ningún tipo de problema por lo que por lo que veo lo que no sé es por qué se quedan hasta aquí y no entran no entran más al fondo podrían entrar hasta el final pero bueno lo que vamos a hacer es incentivarlos a que vayan hasta el fondo y que vamos a hacer pues vamos a poner algún hábitat pequeñito y como Alan Kawai y como no sé qué animan poner pero todo el día no lo ven Frederica Dame creo que voy a ver el vídeo resumido vale no te preocupes vamos a poner el lobo no 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 quiero hacerlo en otro día esto porque si no se me va a hacer muy largo son las 9 y 10 sé que hemos hecho solamente uno mira ahora está nevando ahora sí que está nevando guay sí todos los animales prácticamente van a ser de nieve eh perdona como que lleva demasiado tiempo encerrado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está este? me pone que está encerrado pero pero yo no veo ningún animal encerrado o sea han arreglado las cosas para ponerlas peor es que no no entró desde hace 6 días o sea desde que os lo dijimos nosotros sí ya era hora o sea yo quería quería esto quería ni oh yo quería esto yo quería nieve y me parece súper bonito es la primera vez que veo la nieve en plan eso nunca lo había nunca lo había hecho pero pero me parece me parece interesante lo que pasa que claro animales de nieve está muy bien tenerlos así pero si tú tienes por ejemplo leones y tal pues tienes que ponerlo todo lleno de calefactores y esta gente lógicamente tiene frío ¿a quién se le ocurre venir con la nieve y venir en pantalón corto? entonces no van a estar los tropicales africanos desierto no voy a hacer este va a ser exclusivamente de nieve y de animales acuáticos no voy a poner más solamente nieve y animales acuáticos así que pensando para el próximo directo lo vamos a dejar por aquí eso sí porque me tengo que ir como siempre ya sabéis muchas gracias por pasaros por aquí muchas gracias por verlo si os ha gustado pues darle a like a este no al que resubo luego y compártelo suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente directo muchas gracias por estar ahí nos vemos adiós adiós Gracias por ver el video.